Rituales de limpieza para el hogar Limpieza con coco Nuestros hogares siempre se deben limpiar de adentro hacia afuera, como un símbolo de que las energías negativas deben salir de tu entorno. Consagra un coco seco en tu altar. Pide ayuda de los ángeles para que el coco se lleve todo aquello de tu hogar que no le pertenece. Pide paz y armonía para tu casa, tu familia, tus mascotas y todos los seres visibles e invisibles que habitan el lugar. Luego haz rodar el coco por toda la casa, especialmente por los rincones. Mientras haces esto, mantente en oración. Cuando termines, ofrece el coco a la madre tierra y pídele que lo purifique y neutralice todo aquello que guarda en su interior. Entierra el coco y da las gracias a los ángeles por su ayuda para purificar las energías de tu hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!